¿Estás listo para esto? A ver, vamos a abrir el día de hoy, que es el día 12. ¿Lo abro? Sí, ábrelo. ¿A ver qué hay? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Abriste el otro? Uno solo. ¿Abriste el de 24? ¿Abriste el de Navidad? No. Es una pila, ¿verdad? Está todo bien. Es el 25. Acá, acá. Está acá, pero no la puedo. Es que, es que... No se puede. No se puede. Es algo... Un Pokémon. ¿Es un Pokémon? A ver. No me acuerdo cómo se llama. Oh, se cayó. Pero ahora voy a ir en el día 1. Wow, qué padre. Tomás, tienes que ir uno por día. Tienes que aguantar... Tengo que ir... No, pero eso es cuando lleguemos a Navidad, porque empezamos tarde. Cuando termine Navidad, el día 25, tú empiezas con el 1. No. Hoy no. Tomás. Cuidado con la noticia. Tomás. Es un desafío a la paciencia. No. No. Y a la disciplina. No. Así que, así tiene que ser, ¿ok? Bueno, por lo menos... No, ese es el de Navidad. No, ese es el día especial. Tomás. Tomás. No. 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 ¡Gracias!